¿Cómo estás? David, ponle tu favorito. Permítanme tranquilo. Nada personal. Sí, dale. ¿Listo? Yo traigo uno de poquito. Va a parecer un árbolito de Navidad si quieres. ¿Ustedes digan? Amiga, perdón. Me quito el sonido. Tú dices, ¿cuándo, Martina? Es que Flor me dice que no. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahí están. Madre, fíjate, muy bien. No ha habido ningún accidente por fortuna.